Desafíos Matemáticos Buen día chicos y chicas El día de hoy les voy a enseñar un pequeño truco para aprenderse la tabla del 9 en un minuto Lo único que vamos a hacer es escribir del 0 al 9 de arriba hacia abajo Entonces escribimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y después de abajo hacia arriba Empezamos con el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y listo, así de fácil tenemos la tabla del 9 Si quieres conocer más trucos y secretos de la tabla del 9 Te dejo un link en la descripción que te puede ayudar mucho Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!